Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Azúcar morena, azúcar blanca, azúcar natural, azúcar de caña, azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Una de las personas que nos visita en Metabolismo TV nos hace una pregunta. Nos pregunta en el episodio de los endulzadores artificiales que es el episodio número 29. Dice, hola Frank, mi nombre es José Torres. Quisiera saber qué opina usted acerca del azúcar morena ya que es supuestamente natural y sin refinar. Gracias de antemano. Bueno, ok. Vamos a hablar de esto, fíjense. La azúcar, quiero decirle que la azúcar es azúcar. Entonces uno de los problemas principales que tenemos nosotros en la sociedad, en nuestra sociedad moderna, es el consumo excesivo de azúcar que tiene distintas formas. La azúcar morena como tal no es otra cosa que una azúcar que se refinó menos. Naturalmente usted piensa se refinó menos y piensa, bueno pues está menos refinada pues debe ser mejor. La realidad es que la diferencia entre la azúcar morena y la azúcar blanca no es significativa. En muchos casos, por ejemplo la industria americana, la industria, los gringos, ¿no? Tienen la costumbre, y esto lo estuve investigando, de que crean azúcar blanca, ¿verdad?, y luego le echan como un, como un melao encima que le da un color. Este, y no es un azúcar que sea menos refinada. Entonces el azúcar es azúcar. El problema del azúcar, y esto ya se descubrió y les voy a estar hablando a ustedes próximamente en una serie que vamos a hacer en Metabolismo TV sobre esto. El problema de la azúcar, la azúcar se compone de dos sustancias. La azúcar está compuesta de fructosa sumada sumada a glucosa. Esto es azúcar. O sea, tiene mitad fructosa, mitad glucosa. Eso es lo que es la azúcar, ¿no? Ahora, un descubrimiento que se ha hecho, ¿verdad?, es que se han hecho pruebas de tomar a una persona y darle altas dosis de glucosa. Glucosa es la azúcar igual que es la que corre en la sangre de nosotros. Lo que le sube al diabético es la glucosa porque el cuerpo, la azúcar principal que utilizan las células es la glucosa, es esta. Fructosa es la azúcar que, como dice el nombre, viene de las frutas. Por ejemplo, la miel, la miel tiene mucha fructosa y menos glucosa, ¿no?, más alta en fructosa. Las frutas pues lo que tienen son fructosa. Los vegetales pues tienen poquita fructosa, ¿no? Obviamente son más dulces las frutas que los vegetales, ¿eh?, porque en verdad la fructosa es bastante más dulce que la glucosa, ¿no? Así que lo que le da el dulce dulce, hoy en día, por ejemplo, la Coca-Cola, 7-Up, todos esos refrescos, con lo que lo endulzan es con fructosa. No es con glucosa, es con fructosa. Es una fructosa que se la sacan al aceite de maíz y se llama, en inglés se llama high fructose corn syrup o syrup de maíz de alta fructosa, ¿no?, que es con lo que endulzan hoy en día todos los refrescos. Pues básicamente los descubrimientos que se han hecho es que si toma, y esto son pruebas que se han hecho clínicas, pruebas clínicas son pruebas que se hacen en un grupo donde le están dando, a un grupo le están dando fructosa, al otro le están dando glucosa y ninguno de los dos grupos sabe qué está recibiendo. Este, o sea, se lo hacen enmascarado, ¿no?, de forma que la persona no sabe para que sea lo que llaman un double blind study, un estudio ciego donde la persona que está recibiendo no puede influenciarse mentalmente con lo que está recibiendo, no tenga un efecto de placebo y básicamente lo que se ha descubierto es fascinante. Lo que se ha descubierto es que si tú le das a una persona una sobredosis de glucosa, un exceso de glucosa, pues la persona va a poder engordar un poco, va a engordar porque tiene exceso de glucosa como lo que nosotros hablamos en el libro El Poder del Metabolismo, pero sin embargo no tiene inflamación, no le afecta la presión arterial el tener exceso de glucosa, solamente le engorda. Ahora, hicieron la prueba y en vez de darle glucosa le dan a otro grupo fructosa y aquí la historia cambia porque la fructosa no sube tanto la glucosa en la sangre porque se maneja distinto en el hígado, no se maneja como la glucosa en el cuerpo, por eso a muchos diabéticos le están recomendando que usen fructosa, lo cual es un error grave porque cuando la persona, el grupo que le empezaron a dar fructosa lo que sale de aquí es mucha inflamación, inflamación, mucho ácido úrico que es el que causa la gota y muchos problemas de alta presión, pero principalmente lo que más causa la fructosa es exceso de triglicéridos que son grasas en la sangre, ¿no? Así que todas esas personas que están todo el día tomándose su juguito de fruta porque piensan que es natural, comiendo mucha fruta dulce y demás, pues ya saben que esa es la causa de sus triglicéridos altos, de su inflamación, del ácido úrico si tiene gota y de alta presión, ¿no? Ahora, la azúcar morena como tal es para mí, en mi opinión, es que es como un engaño, ¿no? O sea, la clave es que usted utilice la menos azúcar posible, ¿no? Este, así que para mí, yo la azúcar es azúcar, no sé si es morena o si es blanca, para mí es como un engaño, ¿no? Porque básicamente es solamente un color o algo que le están dejando ahí, no podría usted reclamar que tiene realmente una diferencia en término de contenido de minerales, de muchas más vitaminas y eso porque no provee ninguna vitamina ni nada esencial al cuerpo. Es una caloría vacía como llaman los nutricionistas, ¿no? Así que a la hora de buscar la salud hay que reducir la azúcar porque es uno de los problemas que tenemos y si pensaba que se podía ir a usar la fructosa se equivoco porque los estudios demuestran que esta hace mucho más daño que esta. Así que esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.